¿Dónde escondieron el gas Sarin? Eso es lo que se preguntan las autoridades holandesas, que han removido 400 metros cuadrados de tierra en un bosque a las afueras de Maastricht, en el que suponen que ha sido enterrado un cargamento del gas tóxico. La zona ha sido analizada con rayos X, pero por el momento no se ha encontrado ni huella del gas. El alcalde de Maastricht asegura que los equipos no han corrido ningún peligro durante la búsqueda. La policía llegó hasta el bosque siguiendo a un hombre, que ha sido detenido junto a otras tres personas. Las autoridades están convencidas de que el grupo tiene o tenía un cargamento del gas que pretendía vender. El gas Sarin fue desarrollado en Alemania en los años 30 como un pesticida, pero luego se reveló como un arma química letal.